Hoy es 29 de diciembre del 2017, ahí están los nenes, hacemos los reyes, estamos en un mall adentro del Underground City de Montreal, estamos comprando unos buenos guantes, este es el árbol de navidad, este es una parte del Underground City que ya hemos caminado, estamos aborados de caminarlo porque es muy largo, Alfredo está en la tienda que se llama Guadalama porque está comprando los guantes de los niños, para poder ir al viejo Montrol a la basílica de Notre Dame por arriba, vamos a ir en el metro, y ya nos dijeron cómo, la gente es muy buena, todo el mundo aquí habla inglés, eso que está arriba del techo y lo que está ahí es hielo, tiene hielo el techo, es menos 23 grados Celsius, los chiquititos han pasado mucho frío, no mentira, no han pasado nada frío. Wauw, hay menos 28 grados Celsius. Esa es la parte de abajo. 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 Esa es la parte de abajo.